¿Tu nombre completo y tu puesto aquí en Maquilas? Mi nombre es Javier Jesús Mocabín Núñez, soy supervisor del Departamento de Ingeniería. Javier, nos entramos con agrado de que participaste en actividades de ayuda a la comunidad por motivo de la contingencia de él que provocó la tormenta Jimena. ¿Qué significó para ti participar en esa actividad? Bueno, como anteriormente lo habíamos platicado, Fernando, la vez pasada tú y yo, fue una experiencia muy grata poder hacer la bola altruista y verdaderamente es un agrado para mí saber que Maquilas está apoyando en ese sentido. Fue una labor ardua porque fueron horas de mucha tensión poder llevar el agua hasta la gente más humilde de Guaymas. Obviamente la idea original había sido buscar a empleados de Maquilas, pero como tú sabes, pues no podemos decirle que no a la demás gente que está necesitada. Entonces, fue una experiencia muy grata y déjame decirte que se siente y te lo agradece la gente cuando le das cuando menos una cubeta de agua. Entonces, eso es lo que te puedo decir. En este caso, ¿qué colonias visitaron, Javier, y más o menos como a cuántas familias alcanzaron a proporcionarle ese vitalipido? Mira, visitamos prácticamente la colonia Fátima. Fue donde nos enfocamos más porque el problema estuvo en el sur de Guaymas. Entonces, nos enfocamos prácticamente a la colonia Fátima. Yo pienso que beneficiamos alrededor de unas, ¿qué te diré?, unas 120, 130 familias. En promedio, ¿cuántos litros de agua se entregaban por familia? Es un término muy general. Al principio estuvimos entregando, les llenábamos el tinaco de 1200 litros. Después, para que nos alcanzara un poquito más y poder repartir a más gente, estábamos dando de 400 litros, de dos tamos de 200 litros. Javier, algo que recuerdes, alguna expresión, alguna frase de agradecimiento por parte de alguna de las personas que recibieron agua. Algo que te haya quedado marcado como ser humano. Mira, me quedó muy marcado cuando una señora que se le... Haz de cuenta que su casa pasa por donde está el arroyo y prácticamente su casa son cuatro barrotes de madera y su casita de cartón. Cuando nos llegó, cuando nos vio con la pipa, nos dijo que si le dábamos agua porque se lo había llevado todo. Que no tenía nada, tenía ya más de la semana sin agua. Y nos llegó con dos baldes, nada más que era lo único que podía captar ella, ¿no? O sea, no tenía ni siquiera dónde captar agua, ni nada, ni nada. Y cuando le dimos dos o tres cubetas, no recuerdo, creo que fueron tres cubetas, y se las cargamos cruzando el arroyo. Ella nos dijo, ¿no?, que Dios los bendiga, ¿no? O sea, y por tres cubetas, ¿no? Entonces, sí me dejó medio, medio empatado porque por tres cubetas, o sea, es que la necesidad era bastante, bastante difícil ahí con las familias más humildes de Guayman. ¿Significó algo para ti el llegar a tu casa, abrir la llave y ver que podías contar con ese líquido cuando otra gente no lo tenían? ¿Por algún momento te acordaste de esa situación? Definitivamente, haz de cuenta con todo lo que ves alrededor de las familias, empiezas a valorar lo que tienes, ¿no? De repente, y llegar a tu casa y abrir la llave y poderte lavar las manos. Lo que sí, en esas semanas estuvimos cuidando mucho el agua porque el área donde vivo yo también escaseó un poquito, pero no tanto como esas familias. Entonces, de alguna manera valoras, yo pienso que si cuidáramos el agua así, para todo el tiempo, pues nos alcanzara más, ¿no? Javier, ¿y el agua esta fue proporcionada, dices, por Maquilas Tetacaui, es producto de nuestra planta? Así es, de hecho, compramos dos nodrizas de 5.000 litros y armamos dos cuadrillas. Una nodriza la subimos al remolque que tenemos y la otra la subimos al tonelada. Entonces, traíamos, andábamos repartiendo 10.000 litros por viaje. Entonces, es producto de la planta desaladora. Entonces, llenábamos aquí mismo en el parque. Tenemos preparada una garza precisamente para esas contingencias. Entonces, igual la misma nodriza le compramos su motobomba de 6 caballos para poder hacer el llenado, ¿no? Entonces, de tal manera que un tinaco lo llenábamos en 5 minutos, ¿no? O menos, ¿no? De 1.200 litros. Entonces, la comodidad de saber que, a diferencia de la piepa tradicional, ustedes todavía podían llenar los tinacos que estaban ubicados arriba de los techos. Exactamente, exactamente. Fue duro, pero fue a la vez una experiencia muy bonita poder ayudarnos porque fue difícil, ¿no? El rayo del sol, cargar las mangueras llenas de agua de 2 pulgadas, no era fácil. Entonces, igual que las dos cuadrillas que anduvimos, los muchachos, no quitaron el dedo del renglón hasta... Y contentos. O sea, la verdad que el equipo, la cuadrilla que formamos, me decían, veníamos en el carro y nos reíamos a veces. Pero con mucho gusto poder ayudarnos. Eso es lo más importante. Muy bien. Javier, pues algo más que... algo que te me esté pasando que tal vez te gustaría comentar. Pues, bueno, lo que te pudiera decir es que gracias a Maquilas, definitivamente, que pudimos hacer realidad esto. Nos pusimos las pilas entre todos. Dijimos, bueno, vamos a juntarnos y vamos a ver en qué podemos ayudar. Y lo más bonito de todo esto es que trabajamos en equipo y pudimos, pudimos, este, con un granito de arena, aunque no le llevamos a toda la gente como quisiéramos, como hubiéramos querido. Pero pusimos nuestro granito de arena y eso es lo más importante, ¿no? Sí, es. Muy bien, Javier, pues te agradezco. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Gracias, Fernando. Gracias. Gracias. Gracias.